y la cocina de papá tienda tiene ya con ir a acá y no y besito acá besito acá besito acá besito acá en la nariz la nariz hay besito en la nariz y como 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 un besito para acá un besito por acá y aquí oigan les quiero aceptar que esto y el chupo es el mejor invento que pudieron haber hecho para los yoriqueos de los babies no ay dios mío en serio esto nos valió un ojo de la cara pero sirve demasiado para que misas esté tranquila que puedo decir que vale la pena comprar esto ya no me duele haber gastado tanto dinero ay no es tan bella mi niño por eso que ya bueno bueno problema no lo que